Ahí está. A ver, vamos urgente a uno de nuestros móviles. Seguimos con este tema. La profundidad de estas noticias. A ver, este es el lugar, puerta 8. Hay un movimiento policial importante. Puede ser un allanamiento, Gustavo, por lo que se ve allí. Un fuerte operativo. Ahí había varios uniformados. Está Jerónimo en el lugar, Jerónimo Mura. ¿Les puedo decir algo? Sí, claro. Detuvieron nomás al dueño del cargamento. Al dueño de la droga contaminada ya lo detuvieron. Está en el listado de 8 sospechosos que apresaron hoy cuando vimos el urgente bien temprano. Le dicen el paisa. Y es el dueño de este kilo de cocaína letal que provocó la muerte hasta ahora de 20 personas. O sea que cuando se quiere se puede. Sí. ¿No? Se tomó la decisión. Tal cual. ¿Qué decisión? Está clarísimo. Jero, ¿qué está ocurriendo allí? Contanos. Bueno, Eduardo, acaba de llegar la policía bonaerense aquí a este lugar, a puerta 8, al ingreso principal de este asentamiento. Ahí vamos a ver si podemos seguirlos para ver justamente qué es lo que vienen a hacer. Ayer se dirigieron hacia el búnker, el lugar en donde ayer secuestraron estas dosis que van a servir obviamente para esta investigación. Por lo menos pudimos contar unas 20 personas, algunos eran uniformados, efectivos de la bonaerense, pero otros eran personal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. No estaba Berni, no había personal cercano, por lo menos que pudimos conocer nosotros, a Sergio Berni, al Ministro de Seguridad bonaerense. Pero bueno, ahora estamos viendo este movimiento, curioso porque hasta ahora no había habido nada, les veníamos mencionando, había tan solo un patrullero en el lugar. Y por eso es que, bueno, también nosotros estamos intentando saber qué es lo que vienen a hacer. Hace un ratito intentamos hablar con uno de los oficiales, nos dijeron que no podían hablar con respecto a este operativo que se está llevando adelante. Nosotros vamos ahora a adentrarnos aquí en los pasillos de lo que es estas 20 manzanas, que justamente marcan puerta 8, aquí en Loma Hermosa, frente a lo que es la exruta 8, para conocer, obviamente, qué es lo que está pasando ahora, luego de las detenciones que se dieron, y también la detención del país, ahí lo señalaba Gustavo Carabajal, obviamente, qué es lo que vienen a buscar, qué es lo que vienen a hacer, no sabemos si se trata de otro allanamiento o no, esto es lo que estamos intentando averiguar en este mismo instante, a medida que están entrando. Jero, ¿se adentraron allí mismo por estos pasillos que vos estás caminando ahora, la policía? Sí, exactamente, recién, esto fue hace minutos, acaban de ingresar, son unas 20 personas. Todo lo que tiene que caminar aquel que va a comprar a ese búnker, ya que, a ver, si encontraron allí esta cantidad de dosis de esta cocaína adulterada, Gustavo, es que tuvieron que, la policía, entrar a la fuerza, romper ese candado del que vos hablás, y lograr rescatar lo que había en él. Sí, acá no aparece, pero muchos tienen cámaras de seguridad también. Ah, mirá. ¿Los búnkers? Los búnkers, sí, no los búnkers, sino, porque acá vos tenés que diferenciar los que son los puestos de venta de los lugares de acopio. Ah, está bien. Los lugares de acopio o de estiramiento. Les voy a ir contando algo del paisa. El paisa se llama Joaquín Aquino, tiene 33 años, nació en Concepción, en Paraguay, no era brasileño, era paraguayo. Y tenía un pedido de captura, porque lo declararon rebeldía, del Tribunal Federal Número 3 de San Martín. Ese sería el verdadero dueño, nosotros lo adelantamos hoy bien temprano, del cargamento, o del primer kilo de cocaína envenenada, que se distribuyó en esta zona, más precisamente en cuatro puntos de venta. Este es uno, pero hubo otros tres, donde se vendió esta cocaína envenenada. A ver, Gustavo, vamos a preguntarle a Jero, ¿qué está pasando ahí, Jero? Mirá, Elio, ahí estamos intentando conocer qué es lo que está pasando, pero el personal policial no quiere dar información en este lugar. Estamos viendo que se están entrevistando con algunos vecinos. Van y vienen los efectivos, aquí por los pasillos de Puerta 8. Están hablando con los vecinos, están preguntándoles, no llegamos a escuchar bien qué es lo que están diciendo por un alambrado que nos separa. ¿Es por casualidad? ¿Lo ves? Mirá la mano derecha. Sí. O sea, está con la mano atento al arma, ¿no? Sí. Es un detalle de... Es una situación peligrosa. Por eso digo, no es muy común esa actitud. Cuidado a Jero, ¿no? Cuidado a Jero, ¿no? Sí. Porque llegaron hasta ahí, fijate... Están buscando otro lugar. Sí, lo vemos que están puñando el arma. Sí, sí. No, es un agente de la policía, está con la mano del arma, ¿eh? Ahí el hombre se dirige hacia el interior de su casa, acompañado por los efectivos. A ver, son cinco personas más o menos, me parece que son los que están ingresando acá. Esto es atrás del búnker, ¿eh? Estamos, para que tengan una idea, el lugar donde ayer incautaron estas dosis que, bueno, que justamente eran las mismas que se vendían, ¿no? Y que consumieron estas personas que después terminaron hospitalizadas. El búnker es pegado a esto. Obviamente esto responde a esta cuestión. Exactamente. Un segundito, Jero. Un segundito, porque estamos minuto a minuto. Esta información... Un segundo, Jero, vamos, que es urgente. A ver, seguimos con el tema. Preste mucha atención a esta hora. Información que no se acerca. Gustavo Carabajal. Información e imagen, Eduardo. Miren al paisa. Este es Joaquín Aquino, el presunto dueño del kilo original, que después se fraccionó y se comercializó en cuatro búnkers que estaban ahí en la zona de Loma Hermosa, de San Martín, y que provocó la muerte de 20 personas, hasta el momento. Joaquín Aquino tenía una orden de captura dictada por el Tribunal Federal Número 1 de San Martín, porque le había revocado la escarcelación por la cual había sido beneficiado el 3 de junio de 2020. Vaya a saber quién se la dio y por qué, ¿no?, esta escarcelación a este narco. Y ahora, este es el dueño supuestamente de esa cocaína envenenada que se distribuyó y que en cuatro búnkers lanzó el gaucho, puerta 8 y puerta 18. Pero todavía no sabemos quién está arriba de él. Ahora él es el presunto cabecilla, hasta ahí llegó, hasta el momento, la investigación. Pero es un ciudadano paraguayo, insisto, que es uno de los ocho detenidos en los allanamientos que adelantábamos hoy a la mañana temprano. Saludo a Luis Petri. Luis, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, a ver, su parecer en todo esto que estamos viviendo y nos vamos sorprendiendo, y no tanto de algunas cosas. Bueno, esto patentiza el grave problema que ha resurgido en la República Argentina con el narcotráfico. Digo, esto habla de un Estado que no controla, un Estado ausente, un Estado que ha dejado en estos últimos años avanzar el narcotráfico. Y las consecuencias son estas. Por un lado, droga adulterada, pero por otro lado, una enorme comercialización. Hay un dato que no puede pasar desapercibido, Eduardo, y que quizás el año pasado, producto de la pandemia, producto de la grave crisis económica por la que atravesaba el país, casi no tuvo lugar en los medios de comunicación. El principal cargamento de droga vía Europa, de la historia de Europa, de cocaína, estamos hablando de más de 23 toneladas de cocaína, pasó por la República Argentina proveniente de Paraguay. 16 toneladas de cocaína pasaron por la hidrovía proveniente de Paraguay. Y esto habla de la dimensión del negocio en donde el Estado ha hecho muy poco por controlarlo, muy poco por perseguir y por luchar y combatir contra el narcotráfico. Y otro dato que es alarmante, y habla a las claras de la evolución del fenómeno del narcotráfico, particularmente a partir de diciembre del 2019, donde se abandonaron las políticas de seguridad que había llevado adelante el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, fue, entre otras cosas, el incremento de la cantidad de asesinatos, particularmente en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en donde se triplica incluso la media nacional de homicidios que ocurren allí en esa localidad. Y esos homicidios ocurren justamente por disputas territoriales, porque los narcos, las bandas narcos, se disputan en los lugares o los centros de comercialización de droga. Lo que estamos viendo hoy son las consecuencias de un Estado desertor, de un Estado que en definitiva no ha tomado ni ha hecho acciones como para impedir que el narcotráfico avance en la República Argentina y particularmente en el conurbano bonaerense. Y en el medio de esto, Luis, no sé si viste las chicanas o peleas entre los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y de la provincia, Sergio Berni, en el día de ayer y en el día de hoy también. Bueno, es un papelón, pero esto demuestra también lo que nosotros anunciamos, no ya con Aníbal Fernández, con la anterior ministra de Seguridad, Frédéric, cuando hablábamos de la necesaria coordinación que tenía que haber a la hora de articular políticas contra el narcotráfico en la República Argentina. No solamente con la provincia de Buenos Aires, sino con todas las provincias que o son limítrofes, o tienen participación en la hidrovía, o eventualmente tienen graves problemas del narcotráfico. Hubo una política de Estado que incluyó a los tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que incluyó a las provincias, a los municipios y a la Nación, que se llamó Argentina sin narcotráfico, en donde se suscribieron convenios, en donde se articularon políticas contra el narcotráfico. Eso se dejó de lado. Pensemos que la República Argentina, en el 2015, se había transformado en el tercer puerto de embarque de cocaína del mundo. Esto es, cuando aprendían a un delincuente, a un narcotraficante en el mundo, y le preguntaban de dónde provenía o de qué puerto había embarcado, en tercer lugar mencionaba a la República Argentina. O sea, Luis, a ver, país de tránsito, nada más lejos que eso, todo lo contrario. Lo que sucede es que todo país de tránsito se transforma en país de consumo maduro y, posteriormente, comercialización. Esto es lo que ocurre. Porque la moneda de cambio, Eduardo, con la que paga el narcotráfico, es con cocaína que, posteriormente, termina siendo comercializada en ese país. Entonces, ya no podemos hablar solamente de que la República Argentina es un país de tránsito, sino que también es un país de consumos maduros y de una fuerte comercialización con la anuencia o, al menos, con la ausencia de los controles por parte del Estado. Y estas son las consecuencias que hoy estamos viviendo. Gracias, Petri. Gracias por su tiempo. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes. Un abrazo.